El programa Potenciar Trabajo fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Social en el mes de marzo en una iniciativa que repartió 500 kits de máquinas y herramientas a personas sin trabajo de más de 40 años de edad y con experiencia en algún oficio. Los kits se encontraban sin uso en el Espacio Memoria y Derechos Humanos del predio de la Exesma. La mejor política social es el trabajo, para trabajar hacen falta máquinas y herramientas. Lanzamos este concurso para mayores de 40 años, primera etapa de muchas que vamos a encarar de crédito, de máquinas, de herramientas, de apoyo a la gente que trabaja por su propia cuenta. Gladys Estigarribia, oriunda del barrio bonaerense de Carapachay, es modista y hace dos años que se encuentra sin trabajo formal. Fue una de las ganadoras del concurso con un kit de tres máquinas de coser industriales, una máquina cañón, una doble arrastre y una poste doble aguja. Cada beneficiario del plan deberá donar durante cuatro meses el 20% de su producción u ocho horas mensuales de trabajo a una institución sin fines de lucro de su elección. Yo tengo 51 años, trabajé en la última empresa 10 años y me costó mucho conseguir trabajo. No consigo, por la experiencia que tengo estoy sobrecalificada y para otras no tengo experiencia específica en lo que piden. Entonces dije, me tengo que dedicar a algo personal y a mi aprendimiento, que es lo que yo quise hacer desde hace seis años. Y mi papá fue el que mirando la tele, C5N, vio al ministro de Desarrollo y dijo, ahí están las máquinas que vos querés. Así que anotate y esa misma noche me anoté, no, eso fue un viernes, al día siguiente me anoté y desde que me anoté sentí la sensación de que lo iba a ganar. Y estas máquinas son tres máquinas industriales. Eso implica que tienen un motor, son eléctricas y tienen una velocidad buenísima para cantidad, sobre todo para hacer producción, que es a lo que yo aspiro. Yo ahora venía haciendo de a uno, de a dos, y así puedo hacer, a la par de hacer mi emprendimiento, que es vender cosas personalizadas a pedido, puedo también hacer en cantidad y en serie cosas de tela o de cuero, o mucho más rápido y eficaz, ¿no? Y la condición que me puso el ministerio era donar a alguna institución benéfica cosas de las que a mí me gusta hacer. O sea que me vino fantástico, como que maté dos pájaros de un solo tiro, porque tengo lo que quiero y además voy a ayudar, obligada, obligada por el ministerio a algo que yo realmente quería hacer. A mí me devolvió la dignidad laboral tener estas máquinas, porque en el campo normal no me dan trabajo.